Bueno, comenzamos haciendo un cuadro de 2x2 cuadrículas, ese va a ser el ancho total del cuadro, bajamos y luego de 4 dejamos un pequeño espacio de una y luego bajamos otras dos. Repetimos el cuadro 2x2 y luego pasamos 4 cuadrículas, dejamos una y repetimos nuevamente el cuadro, vamos a hacer esto igualmente hacia arriba, vamos derecho, 4 cuadrículas más, dejamos una de diferencia y hacemos otro pequeño cuadrito de 2x2 cuadrículas. Recuerde que cada cuadrícula, cada dos cuadrículas equivale un centímetro, entonces sería algo así como un centímetro por un centímetro. Luego vamos a empezar a bordear a este primer cuadro que hicimos, el grosor es de 4x4, paramos, continuamos, casi que vamos a hacer algo muy similar a la primera secuencia que se hizo más pequeña, lo único que estamos haciendo es bordeando, es supremamente fácil, recuerda que estamos enseñándote a dibujar en 3D de forma muy fácil y paso a paso. Estamos bordeando, estamos con un marcador paper made de punta delgada y con un cuaderno cuadriculado te enseñamos a dibujar sobre hojas de cuaderno cuadriculado. Generaremos una ilusión óptica en 3D, ya van viendo, complementamos y vamos cerrando acá. Luego vamos a hacerle algo de profundidad, vamos a marcar 3 centímetros equivalente a 6 cuadrículas promedio. Vamos a marcar estas líneas, el grosor ya lo dije son 6 centímetros. Muy bien, vamos complementando cada una de estas líneas, lo que estamos haciendo es sacar un poco la figura hacia el lado superior izquierdo, la damos a una proyección. Y luego vamos a hacer todas líneas verticales para ir generando el mismo recuadro. Estamos creando el efecto, ya van viendo, muy fácil, utilizo una regla para hacerlo mucho mejor. Ahora se viene el color, todas las caras que van del lado derecho, mirando del lado derecho, las voy a colorear con un color oscuro, en este caso un naranja. Voy a repetir el proceso de aquí hacia el lado derecho. Muy bien, recuerda que tenemos una lista muy grande de dibujos, recuerda apoyarnos con un like, y compartirlo con todos para que de esta forma podamos seguir trayendo mucho más tutoriales paso a paso. Vamos complementando este color. Bueno, me gusta el naranja. ¿Cuál es tu color favorito? Déjalo aquí en los comentarios. Si quieres ver una figura, una letra, un nombre en 3D, pues tienes que participar en los comentarios para poder nosotros leerlos y traerlos en el próximo videotutorial. Sé que son muchos, pero trataré de leer los más comunes. O de pronto elija yo un nombre o una letra o un dibujo que sea lo más original posible. Entonces tienes que participar para poder yo tratar de escoger ese tipo de dibujo. Ahora tenemos la letra, el borde de la figura lista. Ahora vamos a pintar todas las caras que van mirando hacia abajo en un color más claro. He elegido el amarillo. Es un juego de colores muy similares. Muy bien, ya vamos terminando, complementando. Ya van viendo, es súper fácil. Estamos haciendo muchos dibujos en 3D de ilusión óptica. Muy fáciles y completamente narrados en español. Si encuentran otro canal narrado completamente en español, pues súper chévere. Pero creo que son muy pocos. De pronto seré el único, porque en realidad he hecho muchos testeos y en realidad me he dado cuenta que en realidad no están narrando, no están explicando bien. Entonces voy a generar un efecto hacia el lado superior derecho. Una sombra poquita, una sombra breve. Vamos a complementar la sombra. Muy bien, va una pequeña inclinación hacia el lado derecho. Tenemos una diagonal de dos cuadrículas. Este es como el ancho que le hemos dado a la sombra. Con un lápiz 6B generamos el grafito. Acostamos el lápiz y ya van viendo cómo generamos el mismo tono para el resto del dibujo. Muy bien. Vamos a intensificar más la sombra, lo más cerca posible a la figura. Es muy fácil. Esperamos que te estés gustando. No olvides que se vienen muchos más videos paso a paso. Y no olvides de suscribirte. Así ha quedado el dibujo. Si te parece súper chévere, regalarnos una manito arriba. Califica este tutorial de uno ayer. Regalarnos un puntaje. No olvides suscribirte porque la única forma de saber cuándo subo un nuevo video. Y si te has perdido los videos que hemos subido, aquí tenemos una lista de muchos más videos. No siendo, me despido y hasta la próxima.